Saludos y vayas con la pandemia. Que digo que saludos y bueno, la pandemia nos tiene a todos bastante estartalados. Bueno, este mensaje es para todos los que han seguido el recorrido del trofeo de deporte canario para nombrar al mejor jugador de regional preferente. Es decir, que a pesar de las circunstancias y después de pensarlo mucho, pues hemos decidido mantener el premio y entregarlo. En total ha habido unas 1.800, 1.900 votaciones. La pandemia ha hecho que la votación se haya convertido en algo bastante complicado. Pero hemos querido aportar nuestro manito de arena y entregar el premio y festejar a la persona, al jugador que la ha conseguido. Buscábamos premiar no tanto las habilidades de un jugador, sino el apoyo, el apoyo de sus compañeros, de su familia, de su entorno. Premiar las cualidades de un jugador más allá del campo de fútbol. Cualidades humanas, cualidades como compañerismo, valores. Los valores que buscamos o que muchos buscan ver reflejados en los campos de fútbol cada vez que vamos a los partidos. Bueno, el campeón, la persona que sea el jugador que ha conseguido el premio es Steven Jiménez del Club Deportivo Taichi. Ha tenido pues 322 votos. Y bueno, ha sido bastante emocionante el seguir la trayectoria de las votaciones y ver cómo los jugadores tenían sus seguidores. Es decir que la próxima temporada, la próxima temporada que puede empezar en breve, volveremos a nuestro premio ya en condiciones que entendemos que son las correctas, en las que nosotros soñamos que fuera a discurrir las votaciones del trofeo. Y bueno, nuestra intención es cuando ahora consigamos poder desplazarnos, poder movernos, pues acercarnos a Lanzarote y entregarle en propia mano a Steven Jiménez el premio y el cheque regalo de 300 euros para que pueda disfrutarlo. Y bueno, ya daremos cuenta de eso. Entonces, nada, desearle a todo el mundo que la próxima campaña deportiva sea normal, dentro de lo que se considera normal. Y que las lesiones los respeten a todos, que los entrenadores consigan esos equipos que buscan y que la competición, pues, esté a la altura de las expectativas de gente que sabemos que cada partido, que cada temporada, pues, da lo mejor de sí mismo y se entregue. Desearle a todos, pues, lo mejor que se puede desear en estos momentos. Salud.